Cada vez que te veo me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol El escritor en la mesa colocaré la vereda Se juntaron a los amigos a discutir la situación Eva, vamos nada, Eva Eva, vamos nada, Eva Bueno, pensamos, decidimos descargarlos por la zona en Nueva York, en Nueva York, en Nueva York, en Nueva York. En Nueva York, 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 entre el Chocolatina de los Estados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!